Tiraderos clandestinos en Puebla, un problema que contamina gravemente el medio ambiente. Lo que comenzó con un simple viaje de cascajo se ha convertido poco a poco en una amenaza para la ciudad. Las zonas que deberían estar protegidas se ven invadidas por desechos de construcción, agudizando un problema que afecta tanto al medio ambiente como a las comunidades cercanas. En la colonia Solidaridad, al norte de Puebla, los vecinos se enfrentan inundaciones cada temporada de lluvias. ¿Causa? Un relleno clandestino de cascajo que ha creado un tapón en el río, obstruyendo su cauce y transformando un área pública en un foco de problemas. Pero esto no es un caso aislado. Desde el periférico ecológico hasta las orillas de Latoyac, tiraderos clandestinos de cascajo aparecen en toda la ciudad, sin que las autoridades logren detener esta práctica destructiva. Sin una regulación estricta y eficaz, estos residuos seguirán contaminando las cuencas, afectando los mantos freáticos y poniendo en riesgo la salud pública. Actualmente existen cuatro bancos de tiro autorizados en Puebla, pero muchos prefieren ignorar la ley. ¿Quiénes son los principales responsables de estos tiraderos clandestinos? Los responsables de obras menores o trabajadores de la construcción, pues estos optan por el camino fácil, descargando sus desechos en cualquier lugar para reducir costos. Esta problemática de cómo afecta al medio ambiente, la invasión de corrientes naturales de agua, no son el único daño importante al medio ambiente que provocan estos tiraderos de cascajo. Pues según expertos, estos materiales difícilmente se degradan y terminan por afectar el suelo y el aire. Cuando se usan restos de concreto y acero para rellenar bancas o aumentar el nivel de los lotes, provoca la erosión del suelo, que afecta directamente los mantos freáticos. Mientras tanto, en otras partes del mundo, la reutilización de estos residuos es una realidad. Pero en México, seguimos rezagados. Organización Editorial Mexicana, El Sol de Puebla. El Sol de Puebla.